¡Claro! ¡Anny! ¡Feliz cumpleaños, Anny! ¡Sigue bailando, amigos! ¡Sano! ¡Ahora! ¡Cir! ¡La Teacher! ¡La profesora! ¡Villa María! ¡Salud especial también para Anny! ¡Feliz cumpleaños, Anny! ¡Con cariño! ¡Marco Antonio de la Nueva Lota! ¡La Teacher! ¡Viva la vida, Marcos Soleras! ¡Ahí es! Bendita es que te alejas, que con pena me dejas, y que regresas con tu primer amor. Si siempre lo viste usted, ¿por qué no se lo viste? Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión. Ya puedes estar contenta con tu maldad, haber sido al hombre que te amó con pollas, y que toda la noche el sabor es un pollío. ¡Elegante del Sur! ¿Ves? Todo ha quedado pura en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume, tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. ¡Salud especial! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Es que va a ser que la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! Parte Alessandra, Alessandra, Hillary, Hillary La papayaz La papayaz Cabezón, Ania Al tuerto Hey, hey, hey Homenaza, patrón Veneica, en el cielo Hola, Nicole, feliz Y su amor sueño Toda la vida Veneica, que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre nos hiciste Porque no se me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Y con retena Llama, puedes dejar contenta con tu mata A ver tu hijo al hombre que te amó Y que toda la noche está por tu tío Mudo Mudo Veneica, no ha quedado oscura en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Mudo, la primera Para Ricky, el hermano del sueño La DJ Bueno, Ani, feliz Un hombre, adiós Y ahí viene Ya no la dulce Ya viene, ah Ya el cito Para Ani Sí, sí Para Ani La DJ Sigue bailando Sigue gozando Pa' todos los negros Pa' todos los negros La de So Madrecita, te acuerdo como la quería Sin embargo, Nicolás se fue para siempre Anoche soñaba que ella volvía a mi lado Mis ojos hoy lágrimas porque la perdí No llores más de tu herida que aumenta mi corazón Pásame la guitarra que quiero cantar Tire una goma de vino de un sentimiento Me lleno de un tema del alma voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió ולa Charo Es un silencio Su amor especialmente Fin小is Chalo Nicole Y su amor Sueño a la distancia Ay, ay, Asunza, Asunza Producciones Arriba bailando, marco, arriba bailando Ay, ay, ay Gracias, Quintosa, de San Gabriel, de Sharapa Salud, mi amor, salud, no hay que pelear Reconquistemos el bello amor, que no se me va a llegar a los dos Estoy honesto, por favor, y no hay detrás de solo amor Y los dos, para los dos, hasta el final Salud, mi amor, no hay que pelear Reconquistemos el bello amor, que no se me va a llegar a los dos No llores, no por favor, y no hay detrás de solo amor Y los dos, para los dos, hasta el final A ti mujer, mi corazón y mi alma feliz Yo olvidaré, ya pasándote perdonaré A mi mujer, mi corazón y mi alma feliz Yo olvidaré, ya pasándote perdonaré Maracocchi en el cielo de Frances y Rose Con cariño Maracocchi en el cielo de San Gabriel 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 Salud Aquí en la Roca, restaurante Estamos presentando al principio de Baracoconio Y de la noche internacional, tremendo concierto esta noche Temendo concierto, así como anoche, así como ayer en la tablada Reventonazo Ahí estuvimos con los amigos Ítalo Temendo concierto, cumpleaños Temendo concierto, cumpleaños Temendo concierto, anoche, en la tablada Hoy 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 Hoy